El gobierno central, a través del MinSA y Promotoría Solidaria de Juventud Sandinista, realizó la reinauguración de la ampliación del puesto de salud en la comunidad Las Mercedes del municipio de Quetzalcóatl, León. Estaba un poquito malo, no estaba el techo bien, no había casi espacio para los enfermos, no se entendían muy bien. Ahora está todo más bonito. Le damos gracias al gobierno por todo lo que está haciendo. Las familias rurales son, hay personas que son de muy bajos recursos, entonces así ellos con facilidad tienen un lugar donde irse a medicar o a consultar cualquier cosa de sus enfermedades que tengan y así ya no tienen que pagar para poder trasladarse a otro lugar. La ampliación de este puesto de salud fue inaugurado por los habitantes de esta comunidad, quienes expresaron su agradecimiento al gobierno de Amor, Paz y Vida por estar acercando una salud gratuita y de calidad a las familias del campo. Estamos realizando la reinauguración del puesto de salud Las Mercedes con la ampliación de tres cubículos más para la atención de la población de aquí de Las Mercedes. El puesto de salud Las Mercedes atiende nueve localidades. En este puesto de salud son atendidos 3.946 pobladores, los cuales ahora podrán gozar de un mejor ambiente gracias a la restitución de derecho impulsado por el gobierno del Frente Sandinista. Ahora verdad hay un cambio en este centro de salud porque antes era muy pequeñito y no había condiciones, hoy pues gracias a Dios y al comandante Daniel, a Rosario María y al gobierno local, verdad, vamos a gozar de buenas condiciones y una mejor atención. Por la alegría de vivir en paz, informó Zulvania Silva, Red de Comunicadores, León.